Con el objetivo de dar mantenimiento y conservar la belleza turística de la capital queretana, el municipio de Querétaro realizará el cambio de la balustrada que se encuentra en el Mirador de los Arcos. Joel Perea Quirós, del Instituto Municipal de Planeación, expresó que la importancia de dicha rehabilitación recae en el cuidado de mantener protegida la zona de monumentos como parte de los espacios que son patrimonio de la humanidad. Este mirador, ubicado frente al primer panteón civil de Querétaro, que data de 1847, fue construido en el siglo XX con la finalidad de contar con un espacio para admirar la majestuosidad de la arquería del acueducto, y así dar continuidad también al camino real de tierra adentro, un espacio conformado por 212 balustradas. Por su parte, el presidente capitalino, Marcos Aguilar Vega, expresó que para mantener en buen estado el centro histórico de la ciudad, como es el de la magnitud de Querétaro, es importante prestar atención a cada detalle, sin importar el tamaño de cada uno. Además, el presidente municipal resaltó que estas rehabilitaciones, que se realizarán en primer cuadro de la ciudad, permitirán causar una buena impresión a los visitantes, que lleguen por los eventos conmemorativos que se avecinan como la firma de la Constitución de 1917 o los 150 años de la victoria de la República. Con información de Mariana Villalobos e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.